bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing y en este vídeo nos estamos nominando como el idiota de la semana porque tuvimos una carrera fatal de manufacturers también esa es mi cara y en el vídeo también pusimos nuestra cara entonces a lo mejor esto es parte de la mala suerte pero bueno quédense con nosotros vamos a analizar qué nos pasó vamos a ver todas las atrocidades que hicimos y al final bueno vamos a analizar qué pasó y bueno cómo podemos mejorar así que quédense en un vídeo más de quesadilla racing en el idiota de la semana autonominación bueno en esta carrera arrancamos como número 18 estamos corriendo con corvette pero el arranque es toda la calificación en fracaso no es nada comparado con esto digo el bochito ahí el vídeo se queda parado lo tratamos de sacar es la vuelta nos estampamos en la pared nos llevamos un premio de un segundo y medio de penalti pero eso no es todo sino en la primera vuelta aquí en los muelles pues nos seguimos derecho y nos embarramos y nos vamos por los tacos y esta es la primera vez que nos vamos a embarrar por acá pero no va a ser la última y bueno además por todos nuestros esfuerzos nos ganamos otros segundo y medio de penaltis y al final tenemos tres segundos de penaltis y pues nos vamos a ir hasta atrás ya hay por la vuelta número dos y bueno este no fue nuestra sino fue aquí el vídeo que sigue derecho y se va a ir por los tacos también y luego aquí por la vuelta número 6 aquí en este en el en el harping de la entrada a los pits no sé distraído le pegamos a la pared y por nuestros servicios de limado de paredes nos llevamos un segundo y medio de penalti ya después de un rato logramos avanzar hasta el lugar número 9 ahí por la vuelta número 9 y nos vamos a volver a ir por los tacos de nuevo no entonces no conformes con embarrarnos una vez nos embarramos dos veces más en el mismo lugar y bueno estamos un poco distraídos por estar viendo a los autos de atrás pero bueno eso no es excusa igual aquí en la vuelta número 13 ya después de ir el 9 haber perdido 8 lugares y en el 17 nos embarramos de nuevo y nos hacemos acreedores a un premio más de uno segundo y medio de penaltis y esta es la tercera vez que nos embarramos en el mismo lugar entonces parece ser que el ser humano es el único animal que se equivoca o comete el error más de una vez y bueno aquí nosotros lo lo confirmamos ya al final ganamos un lugar allí con el fantasma pensamos que aquí nos vamos a ganar otro medio segundo más o segundo y medio de penalti por pegarle a la barrera afortunadamente no y bueno terminamos en un lugar 16 yo creo que tranquilamente hubiéramos podido haber ganado lugares allí haber quedado en décimo octavo incluso nos hacemos acreedores a 24 puntos lo cual nos hacemos podemos subir un punto más en nuestro ranking pero decidimos ir a una siguiente carrera no entonces en la siguiente carrera arrancamos como primer lugar y bueno para poder conseguir los mismos puntos que teníamos por quedar allí en lugar número 15 14 la armamos entonces puede ser más o menos bien en en esta arrancamos el número 6 entonces no nos fue tan mal pero fíjense aquí arrancando ya metimos la reversa no sé cómo diablos metimos la reversa y bueno imagínense qué es lo que va a pasar entonces aquí metiendo la reversa afortunadamente nos dimos más o menos tiempo a cuenta tiempo entonces podemos recapitular y no perdemos tantos lugares aunque perdemos allí hay algunos lugares luego aquí en la primera ahí por los muelles digo esta vez si la tomamos bien en la primera vuelta y ganamos hay algunos lugares lo cual nos pone en cuarto lo cual quiere decir que la podemos hacer y si no cometemos errores lo hubiéramos podido haber hecho mucho mejor incluso aquí pues le ganamos un lugar al viral nos ponemos en segundo lugar pero la falta de concentración la desesperación en este caso vamos poco concentrados no estaban rebasando allí y nos estaban pegando empujando un poco y bueno le pegamos aquí al al ruso creo que es al rizo y nos hacemos acreedores a un segundo y medio de penalti no entonces poco desesperados impacientes porque no estaban empujando entonces debimos ahí concentrarnos más y haber ido con estrategia de medias muy probablemente los que estaban allí llevaban soft e iban a parar o se iban a acabar las llantas entonces igual aquí no destraí no nos distrajimos y tres segundos de penaltis y la cuarta vez que nos embarramos aquí creo que esta fue la última pero cuatro veces en el mismo lugar creo que es demasiado aquí servimos nuestro penalti y después nos vamos a este lugar número catorceavo no entonces de venir ahí en el cuarto quinto lugar desesperados cometiendo errores aquí por ejemplo pues le pegamos a este auto luego este auto nos va a meter el también el 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 auto a la hora de tratarlo de pasar o sea tampoco jugadores muy limpios pero tuvimos que haber tenido mejor más paciencia no entonces yo creo que la la paciencia la el no hacer el comitment a la estrategia nos falló mucho pero sobre todo la concentración no no estaba pegando el sol en la cara cuando estábamos haciendo ahí el el stream y lo pueden ver distraídos con el stream también entonces mucha falta de concentración aquí llegando al al harping el el este el italiano se va a ir por las por las pisas y nos va a regalar ahí un lugar extra y creo que esta carrera tranquilamente yo creo que pudiéramos poder haber tenido un podio si no nos hubiéramos desesperado aquí empiezan a pitear varios entonces vamos a recuperar algunos lugares ya no demasiados pero algunos aquí pues también el el demasiado agresivo demasiado hard racing estamos en la vuelta 6 son 15 entonces eso también nos 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 quitó un poco la forma nos desesperamos creo que aquí vamos a pegarle a la pared de nuevo para la pared y un segundo y medio de penalty entonces creo que tuvimos que haber tenido más paciencia haber seguido una estrategia nuestra estrategia saber que los que estaban allí o iban a pitear e iban más rápido porque traían soft o de planos iban a acabar las llantas y iban a tener embarrados ahí en una pared lo cual terminamos nosotros los embarrados no entonces ahí seguimos perdiendo posiciones por nuestros fabulosos penalties aquí bueno recuperamos una medio pegan allí y creo que aquí qué es lo que va a pasar no me acuerdo qué es lo que pasa bueno nada más racing aquí nos vamos a ir no aquí no nos vamos a ir aquí creo que nos pegan si aquí nos pegan este bmw y por la vuelta 8 ya estamos aquí hasta el chongo estamos desesperados estamos de malas desesperados desconcentrados y bueno ahí terminamos ahí como como cucarachas no volteados y tratando de salir del del aprieto no podemos salir del aprieto nos quedamos ahí como escarabajos o cucarachas y bueno va a ser race quit nos vamos a enojar y a la goma ya no quiero saber nada tirar todo esto nuestro DR se fue ahí al piso creo que por ahí ya incluso ya no éramos Bs sino ya éramos Cs creo que lo teníamos ahí como por ocho mil caminamos digo calificamos ahí al al adelante en el split y luego aquí todavía tenemos algunos puntos a pesar de que nos ha ido mal todavía podemos terminar en décimo digo en onceavo si terminamos en el mismo lugar donde empezamos vamos a mejorar nuestros puntos pero clásico o sea obviamente algo vamos a hacer aquí no entonces aquí en la arrancada el inglés aquí arranca un poco fuera de lugar todo el mundo se queda ahí parado nosotros podemos aprovechar y ganamos hay un par de lugares entonces buena arrancada después del tercer intento creo que arrancamos bien seguimos por allí como ver verán mucho hard racing o sea nadie está tomando la una estrategia inteligente decir bueno vamos adelante vamos a tratar de de ganar lugares haciendo buena carrera todo mundo quiere rebasar a todo mundo gastándose las llantas entonces y esto no solamente fue aquí o sea fue viendo streams de otros youtubers fue en todas las carreras no e incluso en carreras de aplos que se abrazaba a todo mundo por por los lugares no entonces muchos no siguieron una carrera inteligente y bueno con lo cual digo aquí nosotros tenemos un penalti por ignorar el track lo que estamos haciendo es tratar de evitar pegar no pegarles a estos tres de adelante o estos dos de adelante que tratan de hacer una estrategia inteligente pero era difícil realmente era difícil y si nos ganó la verdad la paciencia llegó un momento donde queríamos aventar el control o el wheel por cualquier lado entonces aquí era momento donde estar tratando de ganar lugares hacernos bombs unos a otros para tratar de alcanzar a los que están adelante pero no por ejemplo aquí la lamborghini en lugar de jugar con con estrategia pero se nos trata de se nos mete y aquí tratamos de ser pacientes no tratar de aguantar las llantas ver quién se embarraba con quién y hasta cierto punto lo íbamos logrando no pero a veces si nos no nos vencía un poco la impaciencia o nuestra misma estupidez no este también hay que ser honestos hubo momentos donde pudimos haber frenado antes o pudimos haber seguido una mejor estrategia por ejemplo aquí dejar pasar a estos locos dejar que se asesinan entre ellos a veces nos desespera un poco y queríamos recuperar el lugar pero eventualmente o iban a pitear como dijimos hace rato porque traen soft o se iban a embarrar entre ellos no entonces mucho hard racing la verdad no me gustó mucho la carrera por eso pero estas son de las oportunidades que puedes tomar donde tú tienes paciencia juegas más inteligentemente digo ahí por ejemplo nos distrajimos con el fantasma y nos ganamos un segundo y medio más de pena no y afortunadamente ya no nos estamos embarrando en los dos entonces en los dos estábamos tomando un poco un poquito mejor la la vuelta aquí siendo un poquito inteligentes con el Renault sabíamos que el Renault estaba un poco loco ahí el italiano entonces dijimos bueno que se vaya al fin el Renault o va a parar o se va a embarrar porque las llantas no le van a aguantar no entonces aquí igual además teniendo penalties aquí bueno vamos a tener igual nos tenemos que servir nuestro nuestro penalty vamos a hacer un ghost dentro del ghost y en este momento más o menos llevábamos una no íbamos tan mal ya habíamos cometido algunos errores no para este momento debimos haber ido ya como en cuarto o quinto fuera de del alcance de estos locos haciendo una carrera más inteligente pero por nuestros mismos errores pegándole aquí digo aquí están peleando nosotros tratando de mantener nuestra distancia de alguna manera perdiendo algunos lugares en en el punto entonces tuvimos algunos momentos donde de un poco de brillante de decir bueno tranquilos este todavía podemos hacer algo más no entonces aquí alguien nos pega perdemos lugares y estos son los momentos donde hay que uno que decir respirar tener paciencia no porque son los que te pierden eventualmente en alguno de estos momentos la debimos de haber perdido bueno no hasta esto aquí la llevamos creo que los dejamos atrás algunos pero perdemos la concentración y bueno nos pegamos allí con el con el auto eventualmente algunos pitearon no entonces ya íbamos ahí en noveno lugar aquí le pegamos desafortunadamente aquí al al inglés en el hyundai y aquí le ponemos las intermitentes pidiéndole disculpas de hecho lo vamos a dejar pasar nos meten tres segundos de penalti y bueno entonces vamos a dejarlo pasar aquí según nos vamos a embarrar en algún lugar que pase nos da un pequeño lleguecillo y pues vamos a servir nuestros tres segundos de penalti lo cual nos va a quitar lugares entonces como verán pudimos haber hecho una buena carrera e incluso en esta posiblemente hasta podio hubiéramos podido lograr no creo que hubiéramos ganado ninguna pero definitivo en alguna de las tres hubiéramos hecho un top ten o un top five o incluso un podio estoy estoy seguro pero por nuestras estupideces por nuestra falta de paciencia y no seguir nuestra nuestra estrategia pues no fue mal aquí ya vamos en sexto o sea como les digo muchos pitearon no les aguantaban las llantas precisamente por esa estrategia loca y es lo que debimos de haber nosotros seguido y haber este tomado en cuenta entre las cosas que nos pasó nos equivocamos y no conectamos la computadora con el conector adecuado se conectamos los audífonos en lugar de conectar el power la computadora se estaba apagando hubo un momento donde perdimos totalmente el audio entonces no escuchaba yo lo que estaba pasando y la verdad es que el feedback del audio del auto te da una muy buena referencia de dónde debes de ir frenando y haciendo cosas perdí el audio en un momento se apagó la computadora estuvo a punto de perder aquí la grabación fui perdiendo lugares precisamente distraído falta de concentración viendo qué es lo que había pasado con la computadora y eventualmente algo pasó con la red de la casa y se ven que nuestro DR se fue al pique y bueno aquí nos fuimos de 12.000 a un poquito menos de 7.000 a 6.800 entonces bueno vamos a tratar de recuperarlo de alguna manera y bueno cuáles son las lecciones aquí de de esta carrera bueno la primera es hay que ser práctica no practicamos mucho entonces hay que practicar entonces la primera es práctica la segunda lección es paciencia entonces aquí perdimos mucho la paciencia con los otros pilotos entonces es algo que hay que mantener la paciencia la otra es concentración entonces nos desconcentramos muchísimo tanto por el stream como por el sol como viendo otros jugadores no hay un momento donde estamos viendo uno de los de los jugadores que nos a lo mejor nos pega por atrás entonces nos concentramos en el en el radar dejamos de ver los puntos de frenada y bueno nos embarramos ahí en el en el en los docks no en el muelle y finalmente muy ligado a la paciencia es seguir tu estrategia entonces nuestra nuestra estrategia estrategia era ir con medias hubo muchos que se desesperaban muy rápido posiblemente porque tenían soft o como decía yo la cuarta o quinta vez se les iban a acabar las llantas no entonces esas son nuestras lecciones entonces hay que tener hay que practicar hay que tener que tener paciencia hay que tener concentración y además seguir tu estrategia y si hubiéramos hecho eso yo estoy casi seguro que hubiéramos tenido un buen resultado no sé si podio pero estoy casi seguro que que un quinto lugar o top five segurísimo si hubiéramos logrado no entonces bueno esta fue nuestra autonominación para el idiota de la semana por tantos errores que cometimos y espero que que hayamos aprendido y espero que esto sirva de para algunos de ustedes para tener paciencia y no desesperarse en estas carreras que a veces son un poco dramáticas y agresivas entonces tengan paciencia practiquen sigan su estrategia y concentración y bueno si les gusta este vídeo denle un like subscribe campanita lo de siempre y bueno también síganos ahí en nuestras redes sociales y nos vemos pronto bye bye y